¡Ay! Ahora que veo esto de... ¡Uy, uy! Papeó a su cuna. No lo voy a ver. Gible sí que sacó un capítulo, pero de Mahiro Academia. Boku no Hiro no pudo salvar el shonen. No me sorprende. No me sorprende. Mira, desde el momento... Mira. Desde el momento que te ponen la situación de Enderborn con su familia de un capítulo están mal, al siguiente están bien, que a Deku solo le duró el modo edgy, un combate, yo ya sabía que... que... que te... yo ya sabía que Boku no Hiro iba para mal. Y mira que... y mira que yo no me leí el manga, eh. Solo me vi esas escenas y yo dije... ¡Esto va a acabar mal! Ahí te voy, chifú. Yo no sabía que iba a acabar mal. Volví a Boku no Hiro Academia con el capítulo 421. Una locura, la verdad. Pensar que el manga lleva 421 capítulos es tremendo. Pero vamos a sentarnos, porque el capítulo de esta semana tuvo demasiadas cosas para hablar. Y aunque a muchas personas no les esté gustando Boku no Hiro y digan que tenga varias inconsistencias, inconsistencias que yo también estoy notando y que me están pareciendo nefastas en algunos momentos, como lo de Eri, la verdad es que me está gustando la serie. No sé si es porque sé que se viene el final del manga o porque estoy muy nostálgico. Pero la verdad es que me gustan los capítulos y este en especial tuvo varios elementos que me hicieron tener un cariño soberano. Ojo, con esto no estoy diciendo que el capítulo estuvo buenísimo. Yo sigo insistiendo que la familia Todoroki tuvo que haber sido eliminada. Toda, no solo David. Toda. O por a menos que Chozo o Enderborn hayan quedado con vida. Uno de los dos. Pero fuera de eso yo digo que hubiera sido bueno que toda la familia Todoroki... Así. Que fue un 10 de 10 y que ojalá sigan sacando capítulos como este. No, la verdad es que narrativamente tiene algunas cosas que son muy cuestionables. Pero no fue un buen... No, el otro problema es Hirakoshi. El güey no tiene problema con eliminar a villanos, pero después con los héroes... Eh, eh, eh. A los héroes no me lo tocas, eh. A los héroes no me lo tocas, a los héroes déjamelo ahí, eh. ...mirable y yo con eso me conformo. Aunque, mirá como bajaste la vara, Horikoshi, que lo parió. Pero bueno, ya estamos en el baile y vamos a bailar. Aunque, antes de comenzar el video, voy a pedirles dos cosas. Primero suscríbanse al canal, saben que eso es mucho, muy importante que hacemos ya que este proyecto vaya creciendo cada día más. Y las cosas que me decían tan necesarias a que están en batalla, están en la descripción, hacen una relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora si no, perdón hace el tiempo y comencemos. Sé que muchas personas pueden no coincidir conmigo, pero ver la entrada de todos los personajes de Boku no gira la batalla final me gustó demasiado, principalmente porque me recordó a esos inicios de la obra en donde todo estaba más controlado y... Bueno, a ver, se copiaron Davenger. ...y se veía más lógica en los acontecimientos. Yo creo que los estudiantes de la clase 1A siempre fueron especiales para nosotros. Nos encariñamos demasiado con ellos. Tuvieron que eliminar al... Sí. Por eso, ver cómo llegaron chicos como Suyu, Kirishima, la chica invisible, Yamo, incluso... ¿Pero qué va a hacer la chica invisible ahí? ¿Qué va a hacer? A ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no puede hacer absolutamente nada la chica invisible además de ser invisible? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mi pregunta es esa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mi neta es una acaricia al alma. Además, no es que llegan y ya está, sino que todos dan sus frases motivacionales y como... A ver, espérate, déjame ver. ...y escuché de Aishensei que Kurohige ahora... Kurohigi... Kurohiri ahora está de nuestro lado. Nos encariñamos demasiado con ellos. Viendo como nuestro amigo todavía está luchando. Nosotros lo pudimos echar la llamada. Hola, Raúl. Incluso mi neta es una acaricia. Mientras estemos conscientes, iremos a donde sea necesario. Después de todo, llevamos mucho tiempo buscando la victoria. Si no hubiera dado un paso al frente hoy... Ya está. Sino que todos dan sus frases motivacionales y como comentaron en el camino en el camino en el periodo. Si mi teoría sigue peleando, sus cuerpos se levantarán siempre y lo acompañarán a donde vayan. Es por eso que deben seguir de pie. Otra cosa, me parece espectacular el dibujo que hace Horikoshi cuando todos sentan en combate. Es hermoso y capta tan bien lo que trata de transmitir la escena que me dejó shockeado. Díganme, ¿ustedes no se enamoraron cuando vieron esa maravilla? No, porque es una copia de Avengers. Que yo sí. Y quiero seguir... No estoy diciendo que el dibujo sea mal. Simplemente no me causó impacto porque quieras o no. Es una copia de Avengers. ...ir viendo más dibujos así porque demuestran que Horikoshi está en un top 10 de mangaka del shonen con mejor dibujo. Una cosita, si quieren un video sobre eso, me lo piden en los comentarios que si Dios quiere yo se los puedo traer. Igual volvamos, porque All for One con todo esto de la motivación de los chicos y de más le chupa un huevo. Ya que él da una explicación rara de cómo revivió. Ya que según él se salvó porque al perder la conexión con su hermano sintió un gran vacío que ni los golpes que recibía podían igualar ese dolor. Así que con eso obtuvo fuerzas para seguir adelante para evitar una derrota segura. Y termina esa escena preguntándole si no cree que las tragedias son las que fortalecen a la gente. ¿Qué? Eso se lo pregunta Midorilla. Y aunque para mí sea correcto eso que dice las tragedias, ya que los momentos difíciles suelen hacer que las personas tengan que afrontarlos y con ellos crecer de varias maneras. Lo de salvarse porque perdió el vínculo con su hermano y eso lo desanimó y le dio un vacío y con ese vacío pudo volver a crecer. Es una estupidez más sabiendo cómo es él. Flaco, no venda sumo de que te salvaste por un guionazo. No le dé más vueltas. Seguido a todo eso, vemos que el que le discute a All4One sobre su opinión no es otra persona que Cero, quien poniendo los huevos sobre la mesa le rebate cada uno de sus argumentos. Él le comenta que en su vida no podría igualar nunca las habilidades de ellos dos, haciendo énfasis en All4One y Deku, dando a entender que son dos monstruos en sus habilidades, pero que sigue luchando día a día para no quedarse atrás de ninguna manera. Además, hace un comentario muy lindo que es que cuando Deku estaba sumido en la oscuridad y en la frustración, él no lo veía como alguien que se estaba volviendo fuerte, sino que parecía un adicto. Así que lo trata el consumidor de María y con un carácter tremendo, le dice al villano final, simplemente preferiría que esas cosas malas dejaran de ocurrir. La verdad es que el mensaje de Cero es perfecto para un manga shonen, ya saben, todos felices y que nadie sufra nunca, aunque es totalmente ilógico. No entiendo el simbolismo a una adicción, pero... Y la vida no es tan fácil como él la quiere pintar y no va a ser color de rosas para nadie. Pero mientras el pibe está enfrentando a All4One y haciendo que se distraiga, se abren dos portales cerca del villano. ¿Y saben quiénes entran? Así es, Endeavor y Todoroki, quienes aparecen y con sus ataques más emblemáticos, le tiran toda la artillería en la cara al villano para que se calle una vez y por todas. Claramente All4One no iba a caer con eso, pero es lindo ver que ellos aparecen y pese a estar sumamente lastimados, como vimos en un pequeño flashback de unos cuantos paneles que nos ponen en este capítulo, ambos están listos para combatir. Aunque no solo son Shoto y Endeavor los que aparecen, porque también hay alguien más listos para combatir. Aunque no solo son Shoto y Endeavor los que... Che, por al menos quitarle el freno de mano, ¿no? Eo, quitarle el freno de mano. Por al menos quitarle el freno de mano. ...los que aparecen. Porque también hay alguien más que llegó desde las sombras para acompañar a sus alumnos en la lucha. Y ese no es otro que Present Meek, quien alentando a sus compañeros a seguir peleando se suma a la batalla y va a estar presente una vez y por todas. A ver, las apariciones de Endeavor, Shoto y Present Meek me... Pero la verdad es que las palabras de cero, aunque muy bonitas e idílicas, son simplemente eso. Palabras bonitas que no reflejan la realidad del mundo. Aunque es un shonen y siempre tiene que tener esas cosas. Vamos a dejarla pasar. Acto seguido a todas estas cosas lindas e idílicas que hemos visto, viene una charla entre el prota y Aizawa Sensei, en la cual ambos dialogan sobre lo que pasó con la rebobinación de Eri. A Aizawa le dice que su cuerpo volvió justo al instante anterior en el que perdió sus brazos. Pero Izuku le cuenta que él ya no tiene sus poderes, porque decidió dárselos a Shigaraki. Ya saben, el plan boludo que tenía que todos sabíamos que iba a salir mal. Bueno, pues salió mal. Y técnicamente, el rebobine de Eri no lo ayudó para que recupere sus poderes. Y bueno, ahí nosotros pudimos pensar, tiene algo de lógica, y la obra no se va a romper por completo. Aunque no es así. Izuku comenta que él es igual a All Might y que aún quedan restos de esa llama ardiendo en su interior. Mira, ¿sabes qué? Si lo hizo All Might, ¿por qué no lo va a poder hacer Deku? ¿Sabes qué? Ya. Si lo hizo All Might, ¿por qué no lo va a poder hacer Deku? ¿Sabes qué? Ya. Juegue. Ojo, esto tiene cierta lógica, ya que cuando All Might le pasó... Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Si lo pudo hacer All Might, ¿por qué no lo va a poder hacer Deku? Si ya de por sí le dieron 7 poderes, que pueda hacer una cosa más, que también hizo All Might, ya, ¿qué más da? ...el One for All a Midoriya, en un futuro él pudo usar por unos momentos más el One for All, ya que habían quedado restos en su cuerpo, y que Midoriya lo conserve también mantiene el lore de la obra. Pero no juega. Ya lo rebobinara cuando tenía brazos, y aún sigue teniendo un poco el don más roto de la historia. Solo falta que conserve un poco los otros Kirks y estamos listos. Porque sí, también perdieron los otros Kirks. Pero veremos cómo hace Horikoshi para devolvérselos a su niño, y que no quede totalmente vendido. Igual, cuidado, porque Izuku no está en las mejores condiciones, ya que, según palabras del propio Aizawa, a él lo rebobinaron hace pocos minutos, y va a seguir inestable un tiempo. Pero, su cuerpo no olvida todo el dolor que sufrió, y las heridas que recibió. Así que, el estar todo mocho, y los dolores van a seguir... ...de ahí. Así que, le toca tanquear como un campeón. Aunque debemos reconocer que el momento en el que dice, mis brazas aún no se han extinguido, se ve épico. Igual de épico como cuando All Might abraza su llama en la pelea contra All for One y lo papío. Sí, hay que reconocerlo, los poseedores del One for All suelen ser los más épicos y geniales de la obra. No se pierde nada por reconocerlo. Eri fue conveniente, pero, si Midoriya solo tiene unas brazas momentáneas del One for All, yo voy a estar satisfecho. Si recupera todos los Kirk, va a ser la fiesta de la conveniencia y nos vamos a volver locos. Y para finalizar el capítulo, tenemos tres momentos bastante significativos. El primero es con Aoyama tendiendo de la mano a Midoriya y animándola a seguir adelante. A lo que recordemos, fue exactamente igual a lo que Midoriya hizo por Aoyama cuando descubrimos que él había sido uno de los traidores. Es como la rueda del karma, hermano. Cuando haces el bien, te vuelve. Y eso le pasó a Deku teniendo a Aoyama a un amigo de verdad. Después viene el momento en el que Aizawa le da suministros a Midoriya y entre ellos está la camiseta que yo les dije que había sido importante remarcarla. La camiseta que el chico le dio con la cara de All Might. Y sí, Midoriya... ¿Qué es una... Ay, por... Solo es una camiseta. Solo es una camiseta. Que sí, que... Que la lógica, la cronología, que sí, Deku le dio esa camiseta y ahora Aoyama se lo devuelve. Sí, pero ¿qué es una condenada cochina camiseta? Es una condenada cochina camiseta. No le demos simbologismo a la camiseta. No le demos simbologismo a una condenada camiseta. Bueno, mira, ¿sabes qué? Le dieron simbologismo a una paloma. ¿Sabes qué? Y ya se sabía que en qué tipo de edición era dicha camiseta. Y que se la ponga para la batalla final y vuelva a recordar todo lo que fue antes el actual héroe más poderoso del mundo. Es como les dije al inicio, un golpe de nostalgia bastante bonito. Y para finalizar, tenemos una página espectacular. Porque sí, todos animándolo, fue muy tierno. Y daba gana de animarlo nosotros también. Pero principalmente... Esa página... Yo quiero que... Yo quiero que... Que gane el villano. Yo te lo digo tal cual. Yo quiero que gane el villano. Al final, con él corriendo, como lo hizo durante tantos arcos, con el cuerpo totalmente lastimado, con la camiseta de All Might Buena. Yo quiero que gane el villano. Y todo un texto que dice Haz tu mejor esfuerzo. Es muy lindo para mí y refleja lo que es Boku no Hiro. Una serie llena de inconsistencias, con varios momentos que no tienen sentido y que al final está teniendo más errores que virtudes. Pero, pequeñas cosas así, fueron las que hicieron que nos enamoremos de la obra en primer lugar. Y yo, la verdad, con cositas así me siento feliz y le agradezco a Horikoshi por darnos capítulos como este. Miren, esto es un shonen. Midoriya va a ganar la batalla final y aunque yo ame a Mirio, sé que él nunca tuvo chance. Lo mismo con Shujutsu. Va a ser Itaori el que derrota al villano final. Lo mismo con Black Clover. Va a ganar hasta el final. ¿Y saben por qué? Porque son shonen y... Black Clover esto era así, ¿eh? Yo pensé que Black Clover ya se había terminado. Es muy difícil que se alejen de la estructura básica. Así que, mientras no metan locura sin sentido, yo me siento satisfecho. Pero ya no lo hicieron. Ya... Metió locura sin sentido. La corte de sudor es un sin sentido. La semana que viene no hay manga de nuevo. Así que, si Dios quiere, tendremos que esperar varios días para ver cómo libran la batalla final. Pero esta vez, los buenos están todos juntos por un mismo objetivo. Ganar al Zorete de All for One. Y así, todos ganamos. Bueno, tenía que hacer este video para hablar del capítulo 421 de Boku no Hero Academia. Como les dije, a mí me gustó. Me acabo de integrar, sacaron Bill Madon. Sí. Todo. No fue un capítulo perfecto, no fue maravilloso, no hizo todas las cosas bien, pero tampoco fue la cosa horrible de que quieren hacer ver. Boku no Hero está en un nivel raro. Tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas en todos los capítulos. Pero hay que entenderlo, es Horikoshi. El manga va a seguir así hasta que termine y si Dios quiere, nosotros tenemos que seguir leyéndolo porque lo amamos. Y bueno, ya va a terminar y vamos a apoyarlo hasta el final. Cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son las ratas. No lo olviden. Pero bueno. Sí, la cosa es que yo literalmente no soy fanático de Boku no Hero, así que nunca me subí a ese barco. Yo no soy fanático de Boku no Hero, así que yo no me subí a ese barco, así que... Yo simplemente estoy desde el puerto viendo cómo se hunde el barco. Literalmente. Yo como nunca me subí al barco, yo estoy en el puerto ahí utilizando unos vinculares mirando cómo se hunde. Bien tranqui. Quiero saber sus opiniones, me encantaría que me la dejen en los comentarios y yo las voy a estar leyendo si Dios quiere. Pero bueno, yo ahora me retiro, no sin antes pero siempre, que me sigan en redes sociales que saben que eso me ha llamado mucho, que comparten el video que saben que eso también me ha llamado mucho y que se busquen en el canal que yo... Y ya no ponen Twitter porque no tiene Twitter. Oh. 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 Oh.